Recuerda Me tienes en un puño al corazón, no sé si tengo yo la culpa o la razón Lo que sé es que te quiero, que te quiero, ¿qué más puedo ofrecerte para retenerte? ¿Qué más te da? Regálame como un ave más ¿Qué más te da? Regálame una noche que no olvide jamás ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? En el amor siempre hay aciertos y hay errores, en la pareja siempre hay uno que se queja Y en vez de salvar problemas nos empeñamos en hacernos daño y tratarnos como extraños Estoy perdiendo la cabeza pensando en que me equivoqué, como y cuando Y cada tres palabras vivo tu nombre, y es que te amo tanto, no imaginas cuánto ¿Qué más te da? Regálame como un ave más ¿Qué más te da? Regálame una noche que no olvide jamás ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar ¿Qué más te das? Regálame un beso al despertar ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar ¿Qué más te da? Regálame en tu amor un ave más. ¿Qué más te da? Regálame una noche que no olvide jamás. ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar. ¿Qué más te da? Regálame en tu amor un ave más.